La memoria ocupa una posición significativa en las teorías de los orígenes del siglo XIX y XX, ya sean las especies, las razas, las culturas, las civilizaciones, las religiones, las nacionalidades o de la psique. Los recuerdos raciales, culturales y civilizacionales a nivel del grupo o del individuo se volverían hechas esenciales para muchas de estas ciencias y sistemas de conocimiento, de las que el psicoanálisis no fue la menor. Por lo tanto, en la insistencia de Freud sobre la ontogenia, recapitulo de la filogenia, en el desarrollo de la psique humana no solo fue una continuación del pensamiento del darwinismo social, sino que además resultó ser sintomática de cómo llegaron al grupo y el individuo a identificarse con los elementos relacionados a través de la memoria. Freud hizo una analogía entre el intento de los movimientos nacionalistas por recuperar la memoria de la nación y los recuerdos de la infancia. Los recuerdos infantiles de los hombres no tienen a veces otro origen y no están fijos en el minuto en que se experimentan. Después se van repitiendo, pero solamente se van fijando cuando la infancia ya ha pasado y se ponen en servicio de otras tendencias, pueden ser deformados, falseados y pueden incluso estar con diferencias, no pueden ser diferenciables las fantasías. También las historias, voy a hacer una cita. La historiografía que había empezado por registrar el paso de las vivencias del presente arrojó la mirada también hacia atrás, hacia el pasado, recogió tradiciones y sagas, interpretó los relictos de antiguas épocas y de los usos y costumbres y creó de esa manera una historia de la prehistoria. Era inevitable que esta última fuera una expresión de las opiniones y deseos del presente, más que una copia del pasado, pues muchas cosas se eliminaron de la memoria del pueblo, otras se desfiguraron, numerosas huellas del pasado fueron objeto de un malentendido al interpretarla, el sentido del presente y además la historia no se escribía por los motivos de un objetivo, sino que quería influir entre sus contemporáneos, animarlos y edificarlos a ponerlos delante de un espejo. En la formación de las identidades, la memoria no solo se inventa, se evoca o se revive, sino que también se la suprime, se borra y se elimina deliberadamente. Como las identidades se elaboran y se basan en el dualismo del yo y del otro, la formación de identidad exige a los portadores de identidad, no solo que recuerden o olviden ciertos elementos del yo, sino también del otro, cuya historia y presente tienen que sobrellevar una serie de operaciones para poder garantizar lo que se va a recordar y lo que se va a olvidar. En el libro Moisés y la religión monoteísta de Freud es el texto más ilustrativo al respecto. Es muy importante para el pensamiento europeo en lo que respecta a hebreos, judíos y árabes y musulmanes, dada su importancia, como otros centrales que se usaron para la consolidación de la identidad europea, sino es para la consolidación de la propia colectividad llamada Europa, proceso que se inició en las cruzadas a través de un discurso sobre la religión y luego después del siglo XVIII y XIX cuando la filología y el racismo científico vinieron a complementar a la religión como el principal discurso. Luego, mientras en Europa moderna se produce la revolución industrial y la proletarización masiva guardando una importante relación con las empresas coloniales, sus ideologías identitarias recupera las cruzadas como diferenciador de los judíos y musulmanes. Para esto fue instrumental no solo el nuevo sistema de conocimiento clasificado bajo el encabezado orientalismo, sino también aquel del pensamiento filológico y racial clasificado bajo el encabezado semitismo. Tanto orientalismo como semitismo dependieron a la vez de supuestos conocimientos del siglo XIX, XVIII, incluyendo racionalismo, biologismo, nacionalismo y el darwinismo social. Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia académica y política y que a veces olvidamos ciertos discursos como para poder proceder con la política. Algunos han sugerido que nosotros debemos olvidar el feminismo para tener nuevas formas de política sexual. Otros insisten en que debemos olvidar el orientalismo y el semitismo y solamente recordar el antisemitismo para acatar nuevas formas de política internacional. En el caso del feminismo, la famosa y reciente propuesta hecha por Janet Halley de la Universidad de Harvard, es que la agenda teórica feminista tiene que encerrarse, pero tiene que seguir estando disponible a otras teorías de sexualidad para que el feminismo prescriptivo ha constituido un obstáculo. En el caso del orientalismo, a menudo se afirma que Said y los análisis de Said producen una camisa de fuerza política o que Said se equivocó y que su análisis tiene que ser eliminado. Por supuesto que existe una diferencia entre el feminismo, que es un movimiento y teoría, y el antiorientalismo, que es una crítica teórica, pero no un movimiento. Pero para el grueso, la crítica hacia Saíd y el análisis de Said, esto es irrelevante. Muchos de entre los que surgieron con los libros, atacándolo, arremeten contra el lugar central que le otorgó el orientalismo para entender la producción de Europa y su relación con un oriente producido. Y tuvieron una lectura equivocada de Said como demonizar a los orientalistas, a los que Robert Irwin al menos quiere mostrar como buscadores benevolentes del conocimiento. Otras críticas incluyen a los apologistas del sionismo, quienes insisten en que lo único que se debe considerar al evaluar el enfrentamiento palestino con el asentamiento colonial sionista no es el orientalismo ni el colonialismo, sino más bien el antisemitismo. Voy a argumentar que involucrar la política del recuerdo en el caso del semitismo es esencial para entender las vidas de aquellos a los que el semitismo ha interpelado e interpela como semitas hasta el día de hoy. Y esto nos llevará a la cuestión judía y a la cuestión palestina o a la cuestión palestina como la cuestión judía. La cuestión palestina, palestinos y judíos tienen, son semitas. Quisiera discutirlo como que la cuestión viene siendo la cuestión semita y cómo los semitas se convirtieron en una cuestión para Europa. ¿Pero qué es exactamente el semitismo que tiene que ver con los palestinos? Nosotros sabemos mucho sobre el antisemitismo y cuán popular lo entienden los europeos y los americanos. Y también tiene mucho que ver con los judíos como víctimas. Cada vez más la representación euroamericana afirma que musulmanas, árabes y a menudo palestinos son los perpetradores. Pero ¿por qué este semitismo al cual se opone al antisemitismo, al que quiere perseguir y oprimir? ¿Por qué los reportes recientes o recuerdos del antisemitismo olvidaron la historia del semitismo? ¿Por qué muchas veces no logran recordar a los semitas en su historiografía? Estos están los musulmanes o específicamente los palestinos como una metionimia para aquellos opuestos al semitismo. Los semitas son en realidad víctimas o perpetradores del semitismo o el antisemitismo. Entonces la pregunta es si es que realmente el antisemitismo el enemigo del semitismo o si es que hay una relación de algún orden diferente. Cuando Edward Said comenzó con su estudio del orientalismo, explicó, por una lógica casi ineludible, me he encontrado escribiendo una historia de un copartícipe secreto extraño, el antisemitismo occidental. Que el antisemitismo y el orientalismo se parezcan tanto entre ellos es una verdadera histórica, cultural y política que basta con mencionarla frente a un árabe palestino. Que entienda realmente esa ironía. La construcción del semita fue, por supuesto, un ardid para la inversión del indoeuropeo. No solo en términos filológicos, sino también, además, en términos raciales, específicamente cuando el indoeuropeo se convierte en el ario. El semitismo, por lo tanto, siempre guarda relación con el europeísmo, el arianismo. Hannah Arendt fue clara sobre esta relación con los judíos. Ella explica, y la cito, que los judíos sean una religión o una nación, un pueblo, una raza, un estado o una tribu, depende de la opinión específica de los no judíos, entre quienes viven los judíos y ténganse de sí mismos. Pero ciertamente no tiene conexión alguna con ningún conocimiento original sobre los judíos. Cuando los pueblos de Europa se convirtieron en naciones, los judíos se convirtieron en una nación dentro de una nación. Cuando los alemanes empezaron a ver en el Estado algo más que una representación política, esto es, verlo como una esencia fundamental, los judíos se convirtieron en un Estado dentro de un Estado. Desde finales del siglo pasado, cuando los alemanes se convirtieron en arios, nosotros hemos estado vagando por la historia mundial como semitas. Arendt, la astuta concepción de Arendt sobre la historicidad de la categoría semita se basa en su insistente recuerdo de que, al menos en su caso, los judíos ya existían antes de volverse semitas. Aún así, sin embargo, no cuestiona la sabiduría aceptada de que el antisemitismo existe en oposición a los semitas. Esta es una problemática importante de que se debe elaborar para entender lo que exige nuestra memoria en relación a los semitas. ¿Cómo vamos a olvidar o a recordar esta figura clave del siglo de las luces y de la época romántica? De hecho, las ideas hegemónicas sobre los semitas se elaborarían después, en el siglo XIX, por medio de la influencia del darwinismo social y los criterios revolucionistas. En estos términos, se veía al árabe y al judío como manifestaciones de una interrupción evolutiva. Said lo describe. Solo en los semitas orientales se podía observar el presente y el origen juntos. Los judíos y los musulmanes, como temas de estudio orientalista, se comprendían enseguida a la vista de sus orígenes primitivos. Esto era, y hasta cierto punto sigue siendo, la piedra angular del orientalismo moderno. Renón había afirmado que los semitas eran un ejemplo de desarrollo detenido. Y hablando desde un punto de vista funcional, esto llegó a significar que para el orientalismo, ningún semita moderno, por muy moderno que se considerara, podía separarse de sus orígenes. Esta identidad entre judíos y musulmanes no solo la crearon los europeos hostiles a ambos grupos, o hostiles hacia uno de estos grupos, sino también por la gente y por los pensadores que pensaron que había un criterio objetivo y que podía rastrearse hacia la genealogía coránica o bíblica. El orientalista Luis Maciñón, que apoyó la lucha palestina contra el sionismo, identificaría la situación colonial en 1960 en referencia al semitismo. Creo que en cuanto al problema del futuro de los árabes, debe encontrárselo en el semitismo. Creo que en la base de las dificultades árabes está este dramático conflicto, este odio fratricida entre Israel e Ismael. Los árabes chocan con esto en la demanda de la exclusividad entre los semitas, los privilegios semitas de la derecha. El desarrollo de la idea semítica era tal que judíos y árabes llegaron a identificarse como semitas, distanciándose de su existencia pre-semitica. Pero si la designación de las personas como semitas fue precisamente un ardit para la designación de otros como arios, el semitismo entonces se ve indistinguible del antisemitismo. El acto de inventar al semita es el propio acto de inventar al portador de dicha identidad como un otro. De hecho, es el acto de la creación del antisemita. Bajo esta luz, el semitismo siempre ha sido antisemita. El ardit del antisemitismo consiste en hacernos creer de que existe una brecha histórica, una cronología conceptual cualquiera en la que existía un semita antes del semitismo y que hubo semitismo antes del antisemitismo. Lo que estoy proponiendo acá es que esta historización en sí misma y en efecto es parte del propio discurso del semitismo. Y esto es lo que a Arendt le faltó en su discurso. Vamos a considerar cómo se relaciona el semitismo con los judíos y dónde calzan los palestinos de esta historia. A la luz de la semítica y basado en las taxonomías, el sentimiento antijudío se agrupó en el siglo XIX en una edificación ideológica de la otra edad hecha y derecha que se llamó a sí misma antisemitismo. Un contraste con el semitismo inventado por ciertas clases intelectuales que eran académicos, filósofos y políticos periodistas. Wilhelm Marr acuñó el judaísmo sobre el alemanismo, un programa político. Marr tuvo el cuidado de disociar el antisemitismo de la historia del odio cristiano de los judíos basado en la religión, enfatizando en concordancia las semíticas y las teorías raciales vigentes en ese tiempo y la distinción que había entre hacerse judíos a diarios que era estrictamente racial. En el mundo europeo y su extensión americana, en donde las teorías raciales se convirtieron en el árbitro de derechos y privilegios para la segunda mitad del siglo XIX, muchos judíos abrazaron el relato de origen semítico como una forma de establecer un impacto positivo en el grupo. En los Estados Unidos, filántropos judíos habrían donaciones a los departamentos de semítica de las universidades para asegurar un reconocimiento adecuado. Según el historiador Eric Goldstein, durante el siglo XIX, la afirmación del origen semítico se había vuelto una especie de medalla de honor para los judíos estadounidenses que les permitió rastrear su herencia tras los albores de la civilización y tomar crédito por colocar los cimientos éticos de la sociedad occidental. Recordar el origen semítico, por lo tanto, formaba parte del proceso de olvidar la operación activa de inventar este origen mismo por parte de los filólogos. Sin embargo, esto cambiaría considerablemente en el siglo XX, después de que los científicos empezaron a atribuir un origen africano a los semitas. Mientras que esta teoría por primera vez surgió en 1890 en Estados Unidos por Daniel Brinton, dentro de una década se volvió tan ortodoxa que cuando el científico de razas William Ripley lo publicó, lo adoptó y lo ayudó a esparcirlo a una gran audiencia. La conexión de los judíos modernos con los antiguos hebreos, hecha con insistencia por el cristianismo católico y más aún la reforma protestante, prosiguió perteneciendo a un debate académico no resuelto. De hecho, con la creciente identificación de los semitas con África, algunos judíos que buscaban una asimilación total con la condición de blancos empezaron a replegar su afirmación y lo olvidaron completamente en favor de otro recuerdo. Martin Mayer, un rabino reformista en San Francisco, consideró que era necesario en 1909 declarar que los americanos estadounidenses compartían más con los estadounidenses blancos no judíos que con los árabes del desierto, que eran los reales representantes de los semitas de antaño. Otro rabino reformista, Samuel Sell, añadió, no podemos escapar del simple hecho basado en mediciones anatómicas que solo alrededor del 5% de todos los judíos llevan la marca la marca característica del origen semitico en su cuerpo. Aquí, el acto de repudio no solo es psíquico, sino decididamente fisiológico, cuando se les dicta a los cuerpos olvidar sus orígenes con excepción de algunas huellas restantes. Otra estrategia para repudiar la hipótesis del origen africano fue continuar abrazando la identidad semítica, pero argumentando que los semitas eran en realidad blancos, que se habían originado en el Cáucaso y no en África, como argumentaron algunos antropólogos judíos y algunos sionistas. Sin embargo, la explicación sionista, predominante para la condición de judíos en Europa, diferiría de la de los Estados Unidos, al grado de que los sionistas europeos, a diferencia de los estadounidenses, aceptaban las descripciones antiguos semíticas de los judíos y que ellos mismos explicaron recurriendo a la historia judía de persecución y no necesariamente a las características raciales innatas. El sionismo se predicó sobre la doble operación de recordar y olvidar, pues el sinoismo estipula, por un lado, que los judíos modernos debían recordar su pertenencia a un pueblo, que los hebreos eran sus ancestros y que la cultura hebrea siempre ha sido su patrimonio al que podían ahora acceder mediante la ilustración europea y que Palestina era su antigua tierra natal a la que habían de regresar, mientras que por otro lado insistían en que los judíos modernos debían olvidar sus identidades y culturas judías europeas como predecesoras históricas de su identidad actual y olvidar que Palestina seguía teniendo una población no judía ni hebrea hasta el momento. Aunque el sionismo apoyó las metas de los masquilim o los judíos asimilacionistas en su concepción de que la marca de la otra edad judía debía quitarse, diferió de ambos al afirmar que los judíos solo podían volverse europeos solamente en Asia. Es en la adopción del nacionalismo como solución, o más precisamente la disolución de la cuestión judía, que el sionismo asimiló la forma más importante de la vida política desencadenada por la revolución francesa. Si el semitismo y el antisemitismo insistieron en que los judíos no eran arios ni europeos, sino que eran una raza parte y una nación aparte, el sionismo no podía estar más de acuerdo. Su proyecto transformador también incluiría a los palestinos, a quienes buscó transformar en judíos en una desplazada geografía de antisemitismo. Esta maniobra garantizaría además que la figura del semista, como siempre ya un valor negativo, se preservará y que al mismo tiempo se identificará únicamente con, y se desplazará hacia el árabe. La mayor limitación conceptual en los textos de Arendt sobre judío y sionismo, sin embargo, es su creencia persistente que el sionismo y el asimilacionismo son opuestos en lugar de complementarios. A pesar de sus incisivas críticas de las practicas sionistas, su mayor fracaso fue el de insistir en recordar a los hebreos como ancestros de los judíos y el reificar transhistóricamente a los judíos europeos como pueblo. Que el sionismo haya buscado normalizar a los judíos fue un proyecto que Arendt apoyó celosamente. Su entusiasmo por la quinta esencia de la institución sionista radicalmente separatista, el kibbutz, se debió a la actualización del kibbutz como una institución que transformaría a los judíos semitas a un valor negativo a europeos normalizados con uno positivo. Ella lo cerebra y lo considera un gran logro. Y lo dice como creación de un nuevo tipo de hombre, una nueva élite social, el nacimiento de una nueva aristocracia que difirió enormemente de las masas judías dentro y fuera de Palestina en hábitos, costumbres, valores y forma de vida. Y cuya demanda por el liderazgo en cuestiones morales y sociales fue claramente reconocida por la población judía en Palestina. Que el sionismo haya transformado al judío en lo que un psicólogo israelí, Benjamin Betal-Ahmí, llamó anti judío. Y al palestino en el judío no disuadió a Arendt de apoyar la idea central sionista. Pero ¿cómo se efectuó esta transformación de los palestinos? Esa es la coyuntura del semitismo que Edward Said ubica su intervención. Afirma que lo que no ha sido destacado lo suficiente en las historias del antisemitismo moderno ha sido la legitimación de talas designaciones atávicas por parte del orientalismo y la forma en que la legitimación académica e intelectual ha persistido hasta la época moderna en discusiones sobre el islam, los árabes o Oriente Próximo. En su libro, Semitismo y Antisemitismo, Orientalista Bernard Lewis declara, a veces extiende el argumento de que los árabes no pueden ser antisemitas porque ellos mismos son semitas. Tal declaración es evidentemente absurda en sí misma y el argumento que la apoya es defectuoso en dos sentidos. Primero, el término semita no tiene significado alguno si se aplica a grupos tan heterogéneos como los árabes o los judíos. Y de hecho, se podría argumentar de que el uso de dichos términos en sí mismo es un signo de racismo y seguramente también de ignorancia o mala fe. Yo concuerdo completamente con Lewis y agrego que también algo similar se puede decir sobre los judíos. De hecho, para hacerle eco a Lewis, el frecuente argumento de que los judíos no pueden ser antisemitas porque ellos mismos son semitas, se refuta sobre las mismas bases del absurdo del término semita cuando se aplica a un grupo heterogéneo como los judíos, tal como argumenta Lewis. Lewis, sin embargo, añade un calificativo para hacer insostenible el uso de que acaba de hacer de este argumento. Sostiene que la segunda razón por la cual el argumento es defectuoso es que nunca el antisemitismo ha sido o se ha ocupado más que de los judíos y por lo tanto está disponible como opción tanto para árabes como para otros pueblos si así lo escogen. Pero como han revelado la historia del sionismo, el antisemitismo siempre ha estado disponible para aquellos judíos que buscan diferenciarse de ellos mismos y asimilarse a la normatividad cristiana protestante europea, rechazando al semita adentro, es decir, a su judeidad percibida y al semita de afuera, es decir, al árabe oriental, como fue elaborado por el orientalismo. Aquí permítame recordar la función del espejo de Freud. Si el antisemitismo asimilacionista es el espejo que el sionismo le pone enfrente a los gentiles europeos, es únicamente como existe Freud para darles valor e inspirarlos, para verse ellos mismos reflejados en la figura del anti judío nacionalista asimilado. Como tal, el antisemitismo también está disponible para los judíos como lo está para los árabes que decidan usarlo. En la primera mitad del siglo XX, el antisemitismo se seguiría enfocando en la figura del judío, mientras que su doble, el orientalismo colonial, se enfocaría en el árabe y el musulmán, a menudo fusionados, como el semita de elección. En los albores del orocausto nazi y del colonialismo, ambos se replegarían, aunque solo de forma temporal. Pronto el antisemitismo y el orientalismo resurgirían con un principal objetivo semítico racializado, el árabe y el musulmán. Este momento transformador de Europa y los Estados Unidos, que se consolidó durante y después del año 67, de la guerra del 67, pronto cobraría ímpetu, tanto que a principio de la guerra del 73 y del embargo petrolero, se empezó a representar a los árabes en Occidente, como observó Said, como claros rasgos semíticos, narices de gancho afilada, la malévola sonrisa bigotuda con sus rostros y eran obvios recordatorios para una amplia población no semítica de que los semitas estaban en el fondo de todos nuestros problemas, que en este caso consisten principalmente en una escasez de petróleo. La transferencia de esta ánima adversión popular antisemítica de un objetivo judío a uno árabe se dio paulatinamente, pues la figura era esencialmente la misma. Aquí Said despliega la historia del antisemitismo para ilustrar los hallazgos sobre la historia del árabe y específicamente el palestino. Para dejar en claro a qué se refiere, Said declara que lo que producen las representaciones orientalistas y antisemíticas es cierta concepción del árabe que está ontológicamente ligado al judío. Por ahora se concibe al árabe como una sombra que persigue al judío. En esa sombra, porque los árabes y judíos son semitas orientales, pueden colocar cualquier desconfianza tradicional latente que uno occidental sienta frente al oriental. Así el judío de la Europa pre-nazi se ha bifurcado. Lo que tenemos ahora es un héroe judío construido a partir de un culto reconstruido del orientalista aventurero pionero y su insidiosa, misteriosamente aterradora sombra, el árabe oriental. El análisis de Said nos exhorta a no recordar o olvidar el orientalismo, el musulmán, el árabe y finalmente al palestino, sin acordarnos de olvidar la historia judío europea y la historia del antisemitismo europeo en el contexto del colonialismo europeo que hicieron y siguen haciendo posibles todas estas transformaciones históricas y que movilizan a los propios discursos que los produjeron como hechos. Pero si la cuestión semítica agrupa judíos árabes y musulmanes, el monoteísmo semítico que agrupa judíos cristianos y musulmanes se empezó a codificar recientemente como parte del neologismo de religiones abrahámicas. Aunque lo judeo cristiano buscó excluir a los musulmanes de la nueva alianza, el contemporáneo pero menos hegemónico abrahámico fue el que buscó su inclusión. Hay que recordar que Sem, que significa nombre y de donde se deriva el término semita, es el hijo bíblico de Noé y que Abraham es descendiente directo de Sem a través de su hijo Arfaxat. Sem y Abraham son figuras bíblicas a las que la tradición ilustrada secularizó de forma ambivalente. Puede haber sido Lessing en 1779 en Nathan el sabio empezara con una tendencia cristiana a la que él no nombró para insistir en la similitud de los monoteísmos, pero la que después del orientalista en Maciñón utilizaría las tres culturas abrahámicas en el ensayo que hizo en 1949. Las tres oraciones de Abraham. Si los semitas y los arios se agrupan sincrónicamente como radicalmente distintos en las teorías raciales, lo abrahámico los ligaría genealógicamente como uno y el mismo, o al menos eso se esperaba, Lessing. En contraste con el semitismo que giró en torno al lenguaje, la raza como un efecto ontológico, lo abrahámico ligaría lo que se encontraba separado bajo el signo del monoteísmo como religión. El interés de Maciñón fue el de recordar a los cristianos que afirmaran una herencia abrahámica que habían olvidado invoca a Abraham como el ancestro común con miras a borrar la diferencia y afirmar si no la identidad al menos si la similitud. En ese momento en que el terror que nos oculta la venida de nuestro final nos hace volcarnos hacia el interior para regresar a nuestros orígenes cuando la malicia tóxica de nuestros desacuerdos nos fuerza a ir en busca de una vez más de nuestros ancestros comunes. Resulta sabio retomar los lazos de la cadena espiritual de testigos puros de la cual dependeremos y que nos conduce de regreso a Abraham con más valentía entre más desesperada sea nuestra situación. Maciñón afirma que Abraham continúa siendo invocado como padre por 12 millones de judíos circuncidados que aspiran a tomar posesión por sí mismos de la tierra santa que fue hace tiempo prometida y por 400 millones de musulmanes que confían pacientemente en su Dios a través de la práctica de sus cinco oraciones diarias, sus responsos, sus funerales y sus peregrinajes. Los judíos no poseen más que una esperanza pero es abrahámica. Los musulmanes no tienen más que una fe pero es la fe de Abraham en la justicia de Dios más allá de todas las ilusiones humanas. El papel de los cristianos no circuncidados, esto es los que no han mantenido la alianza con el Dios de Abraham como judíos musulmanes y cristianos del este, es histórico. El del amor que ha sido que pueden impartir a sus hermanos en Abraham. Hay que recordar las explicaciones de Freud para el antisemitismo y que es el resultado de los horrores que sintieron los niños cristianos cuando oyen de la circuncisión de los niños judíos y que interpretaban como una castración y lo que explica el desprecio que sienten por los hombres judíos. El contexto de la llamada de Massillon por una pedagogía cristiana de amor que pudo haber prevenido pero que debió a su ausencia, debió a su ausencia, no logró prevenir, el odio entre judíos y musulmanes fue la terrible guerra del 48. Sin embargo este papel histórico cristiano sigue siendo necesario debido a la geografía. Massillon dice como la historia, la geografía de hoy nos acerca más a Abraham al enfocar nuestra atención en el elevado lugar de la humanidad que empezó con el mismo. Aquí el retorno físico de los dos hermanos adversarios hacia los sitios escogidos en su resurrección. La mezquita alaxia para los musulmanes, el templo para los judíos y sólo 150 metros de distancia en el mismo haram y a sólo 350 metros de las Anastasias o Kiyama, el santo sepulcro de los cristianos, quienes como no han desarrollado una conciencia suficiente para su adopción abrahámica, aún no están preocupados por regresar a Jerusalén para esperar la parucía del Señor. Sin embargo, ahí en Jerusalén los cristianos tienen testigos árabes de su fe y la convergencia geográfica de los peregrinos de las tres fe abrahámicas en una y la misma tierra santa tratando de buscar aquella justicia que Abraham, a través de su prueba triple, encontró en su Dios y condujo hace un año una guerra terrible. ¿Por qué, dice Maseñón? Porque los cristianos todavía no han cumplido con su responsabilidad completa hacia sus hermanos en Abraham, porque todavía no les han explicado cómo amar la tierra santa, que es uno de los dos pactos de la promesa a Abraham. Nótese aquí que Maseñón retrata a todos como exógenos a Jerusalén y que todos quieran regresar a ella. A los palestinos de Jerusalén, los musulmanes, los cristianos, son presentados como aforinos, como fuera de que extraños a su ciudad natal. Y esto ha sido establecido como tener una islamicidad previa. Jonathan Smith argumentó que había adoptado del discurso musulmán y una pugna que adoptarían a su vez los que han buscado teorizar lo abrahámico y lo que liga y desliga judíos, cristianos y musulmanes. Gil Anijar se apoya en la afirmación de Smith en que la noción de lo abrahámico, la noción de la gente del libro tiene un origen islámico. Es una antigua noción que, tal como Jack Derrida destaca, fue ocasionalmente revivida en Europa. Kierkegaard, por supuesto, y quizás más recientemente por Luis Maciñón. Maciñón, según sé, habló solamente de Abraham en fe, como devoción, cultos, no de religiones. Aunque Derrida, en una discusión del trabajo Maciñón, traduce el uso del último término culto como religiones. Derrida sabe perfectamente la diferencia entre religión y culto. culto, en francés, viene de cultus y colere, cultivar, exactamente la misma raíz de cultura. Pero el islam no tiene noción de fe o religiones abrahámicas en absoluto. Y la invocación en el Corán de Midlar Ibrahim, en donde Midlar se refiere a la tradición o camino o senda de Abraham, no se habla de din en Ibrahim como religión o como el Corán, para englobar a todos los profetas desde Abraham hasta Moisés, hasta Jesús y Mahoma. Lo que a menudo se invoca como evidencia de la noción de religiones abrahámicas no era necesariamente o en forma alguna un gesto hacia la inclusión de la cristiandad al judaísmo en calidad de religiones. Siempre fue inclusivo de las tradiciones del judaísmo, la cristiandad y las culturas que podían considerarse distorsionadas de la misma palabra de Dios, sino más bien para firmar un islam originario, mismo que Abraham, Moisés y Jesús predicaron y al cual pertenecieron y del cual judíos y cristianos se han desviado, ya sea para cultivar. Y Jesús y Moisés, Mohammed, es el último de los profetas del islam. El islam se ve monoteísta en ese sentido y es la relación que tiene el islam. No tiene noción de la cultivación o la liga abrahámica en su historia escritural. No tiene esa noción. Pero más importante aún sobre la continua deuda como deen, es decir, de la entrega a Dios como islam. Entregar, entregarse a sí mismo, entregarse a sí mismo a Dios con respecto al islam y lo abrahámico, no puede existir más que un deen. Y eso es lo que entrega a los humanos a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de lo abrahámico? Lo que resulta es que puede tener una procedencia orientalista y no islámica y que está proyectada hacia el islam. Yo argumento que lo abrahámico es otro ardid más de una inclusión insostenible y consolida y mantiene la exclusión del semita y del musulmán. Ciertamente, no es el caso de donde la religión ha emergido y la raza ha desaparecido, como algunos pueden decir. Por el contrario, Masiñón liga a priori lo abrahámico y lo cito. Los descubrimientos de la arqueología semítica nos están acercando más y más a una continuidad en los pasos que la historia externa tuvo que atravesar para poder sobrepasar el medio abrahámico y enfatizar más y más el carácter excepcional y la permanencia monolítica de los dos grupos circuncidados, los judíos y los árabes, de cara al apostolado cristiano. Anidjar agrega que lo abrahámico, especialmente para Jack Derrida, disocia y rompe el movimiento divisorio en torno al cual Europa y la religión se constituye a sí misma. Pero entonces, ¿cómo lo abrahámico se une a lo semita, lo semítico? Quizás de acuerdo a Misiñón, volviendo a él, el neologismo de Masiñón puede haber sido un resultado de su fe católica. Era muy religioso y que definió gran parte de su vida o un resultado de alguna otra pasión orientalista. En una combinación de ambos, combinación de esto donde juntó el trabajo de Levinas y Derrida, dice, no responder, de responder a una preocupación que debe compartir conmigo, es que tiene que ver con la elipsis y no la exclusión. El acto de silencio, el trabajo de Misiñón de Badalía, que incluía árabes cristianos, suprime, amuralla, ahoga cualquier fraternidad con aquellos que tengan, después de todo, algún derecho a figurar en un frente de oración abrahámico, es decir, los judíos. Aunque por un lado Derrida quiere hacer referencia a la preocupación de Masiñón por los refugiados palestinos de la guerra del 48, preocupación de que el propio Derrida no parece compartir, al mismo tiempo quiere recordar a sus lectores las pistas de la posición de Masiñón sobre los judíos. Derrida concluye que el catolicismo burgués y francés, al que se pueden añadir otras características, nos deja con la sensación de cierta probabilidad de antisemitismo desde el punto de vista de Masiñón. Aquí Derrida insiste en que lo abrahámico debe ser incluyente al demostrar cómo para Masiñón, ocasionalmente, lo abrahámico muda hacia un reino exclusivo, uno que excluye a los judíos. Aunque la motivación de Masiñón de evocar a los abrahámicos fue un autoproclamado amor cristiano hacia el resto de los hijos de Abraham, puntualizado por los criterios raciales. Las visiones de Levinas sobre los palestinos también eran inquietantes. Pero Derrida no parece poner atención a la ética antipalestina de Levinas, como lo hizo el probable antisemitismo Masiñón. Pero sí se preocupa de recordarnos que Levinas no declara más que el mayor respeto por el Islam. Con respecto a esto, las visiones de Levinas sobre el sionismo son importantes, pues representa al sionismo como un movimiento dirigido hacia una política ética, a lo que él llama política monoteísta. Cuestionado por Shlomo Malka en una transmisión de radio luego de las masacres a Bishatila en 1982, lo cito, ¿no es la historia, no es la política el sitio preciso del encuentro con el otro? Y para el israelí, ¿no es el palestino el otro? Encima de todo, Levinas contestó, mi definición del otro es completamente diferente. El otro es el vecino, aquel que no necesariamente está emparentado, pero que puede estarlo. Y en ese sentido, si estás a favor del otro, estás a favor del vecino. Pero si tú vecino ataca a otro vecino, lo trata injustamente, ¿qué puedes hacer? Entonces, la alteridad toma otro carácter. En la alteridad se encuentra el enemigo, o al menos es entonces cuando nos enfrentamos con el problema del saber quién está bien, quién está mal, quién es justo, quién es injusto. Hay gente que está mal. Entonces, esta sutil exclusión de los palestinos en calidad musulmanes del obrámico mediante la aprobación del terror israelí en apoyo al vecino cristiano maronita contra el palestino sobre las bases éticas. Incluso, aunque Said, en un acto generoso, creyó que la postura de Levinas, tal como la de Martin Buber antes de él, simplemente carecía de dimensiones éticas. Derrida tampoco dijo mucho con respecto a las masacres de Sabri y Shatila, aunque anillar en una lectura astuta del silencio de Derrida y quiere forzarlo a decir lo que debe, pero no puede decir. Pero planteo una vez más la pregunta, para mí y para ustedes, ¿qué tipo de labor desempeña lo abrámico en relación a lo semítico? Antes de poder entregarles una respuesta posible, permítame decirles lo que decía Said sobre el semita. Entendiendo que la ideología sionista surgió como una marca particular del orientalismo y, por lo tanto, del antisemitismo en el contexto del proyecto colonial europeo, Said sostuvo que, por una concatenación de eventos y circunstancias, el método semítico se bifurcó en el movimiento sionista. Un semita se fue del lado orientalismo y, el otro, el árabe, fue forzado a irse al lado del oriental. La travesía que el semita tuvo que hacer desde sus orígenes filológicos desde el siglo XVIII fue la de alejar al árabe y al judío del ario, hasta que en el siglo XX el sionismo dividió al semita en dos tipos, poniendo una en alianza y al otro en oposición con el ario. Para aquellos que se han percatado de la insostenibilidad de la posición judía a través del sionismo, como la del semita, que se fue al otro lado del orientalismo, la noción de lo abrámico es ambivalentemente útil para nivelar el terreno entre los dos semitas. El interés de Derrida en lo abrámico puede estar inspirado en un impulso igualitario para distribuir su noción del mesianismo judío, visto mediante una óptica sionista a través de las tres religiones abrámicas a lo que se refiere como mesianismo abrámico. Esto es más notorio cuando se refiere extrañamente a la ocupación sionista y la colonización de Jerusalén y a la resistencia frente a dicha conquista, como la guerra por la apropiación de Jerusalén. Tal descripción, haciendo eco de Masiñón, representa la lucha anticolonialista palestina para aferrarse a sus tierras y hogares en Jerusalén en contra del robo colonizador sionista como una apropiación de su propia ciudad, tanto como es el robo sionista. De hecho, Derrida es incluso indulgente con la violencia fundacional de Israel que presenció la catástrofe de la Nakba de los palestinos, puesto que no fue único. Nos dice, y lo cito, jamás se ha fundado ningún Estado sin esta violencia, bajo cualquier forma y en cualquier momento en que se haya producido. Derrida recuerda cómo, de niño, se había preguntado si es que la fundación del Estado moderno de Israel, con todas las políticas, normas, se ha sucedido y lo ha confirmado, podría no ser más que un ejemplo, entre otros, de esa violencia originaria de la cual ningún Estado podría escapar. O sí, porque este Estado moderno intentó no ser un Estado como otros y que tuvo que aparecer ante otra ley y aparecer ante otra justicia. Derrida parece haber optado por normalizar a Israel entre las naciones, lo que por supuesto era la meta explícita del sionismo. En este espíritu democrático igualitario, Derrida niega plantear la cuestión palestina como la cuestión judía y se niega a verla como una lucha anticolonialista por la tierra, sino más bien en su lugar como el desencadenamiento de las escatologías mesiánicas por parte de las tres religiones abrámicas o lo que se llama el triángulo escatológico. En esto no se desvía mucho de la posición de Bernard Lewis, quien había identificado la lucha palestina en contra del colonialismo sionista como el retorno del islam, aunque para ser justo con Derrida también objetaría la noción del retorno. La posición más radical que presió Derrida sobre el colonialismo sionista y la cuestión palestina no se desviaba mucho del consenso internacional, de los inmensos poderes cristianos, a saber lo que se llaman los grandes poderes cristianos. Principalmente, palestinos e israelíes vivirán verdaderamente juntos solo el día en que la paz, no solo el armisticio o alto al fuego o el proceso de paz entre los cuerpos y las almas, cuando aquello que tienen el poder o los que simplemente tienen el poder superior, el poder estatal, económico, militar, nacional, internacional, hayan hecho todo lo necesario para tomar la iniciativa para la paz de una forma que antes que nada sea unilateral. Cuando Derrida habla de oponerse a ciertas políticas israelíes, lo hace con retorcimientos atormentados propios de un hombre torturado que tema la excomunión por parte de la comunidad de creyentes. Él agrega que apresurarse a agregar de inmediato que cualquier amenaza o cualquier consecuencia que pueda tener para el presente o para el futuro de la existencia de Israel. La tensión que existe en la idea de unir a los semitas para Masiyoni y Derrida mediante la coincidencia de lo abránico como una posición cristiana o sionista proyectada hacia el islam y la de separarlo mediante la teoría levinasiana y la conceptualización de justicia, caracteriza gran parte del discurso vigente sobre la cuestión palestina y la judía. El problema con el actual despliegue de lo abránico, sin embargo, es que se ubica equivocadamente a la religión, el mesianismo y finalmente a la teoría por encima y en contra o a expensas de lo político. Aquí quiero recordarles que lo abránico sí tiene una vida política propia en historia y geografía palestina y específicamente en el nombre de una de las principales ciudades palestinas, el Jalil, que es la ciudad de Abraham, el amigo de Dios, Jalilullah. Los palestinos del Jalil, llamados Jalilitas, han estado soportando algunas de las peores formas de colonialismo judío en el corazón de su propia ciudad y en el santuario de Abraham, en donde se dice que está enterrado. Su nombre abránico se borró del inglés y otras lenguas europeas que insisten, incluyendo el español, que insisten en usar el ya muerto el ya muerto nombre judío, Hebrón, y no el nombre vivo que ha identificado por más de un milenio y medio, al Jalil. En 1994, cuando Baruch Goldstein, un colono de Brooklyn, masacró a 29 palestinos del Jalili, Derrida prestó atención y se refirió a ellos dentro del contexto de guerras de religión, guerra abierta sobre la apropiación de Jerusalén. Derrida ofrece a la masacre del Jalil como ejemplo de tales guerras. Y lo cito. ¿Ayer? Sí, ayer, hace unos días atrás. Fue la masacre de Hebrón en la tumba de los patriarcas, un lugar común y trinchera simbólica de las religiones llamadas abrámicas. La insistencia de Derrida en el uso del nombre muerto del Jalil al llamar al santuario abrámico con la terminología judía, tumba de los patriarcas, en afirmar la masacre como parte de una guerra religiosa y no de una colonial, y en contextualizar todo esto. Lo abrámico revela el potencial explicativo de lo abrámico y lo que puede y no puede incluir. Insiste en qué es lo que puede excluir. Para un filósofo como Derrida, tan involucrado con los nombres correctos, negarse y llamar a la geografía palestina en los lugares sagrados por su nombre abrámico propio, se abre la posibilidad de una carga similar a la que cayó sobre Masiñón. Como palestinos abrámicos, los Jalilitas son emblema de la bifurcación de lo que habló Said cuando tienen que vivir bajo el terror de los asentamientos de colonos de Brooklyn, armados en su propio medio. La ciudad abrámica palestina de hecho hoy está habitada por 400 semitas que tomaron el lado del orientalismo y por 166 mil semitas que fueron forzados a tomar el lado del oriental. El semitismo sigue definiendo sus vidas precisamente por esta bifurcación y por los deslices que sufre el término tras cada pronunciamiento. Pero a pesar de la persistencia de la cuestión palestina, Derrida no se preocupó más que del tema de la interminable cuestión judía, como él la llamó. Y se preocupó hasta 1995 por la desaparición del pueblo judío. El contexto en el que los judíos europeos vivieron como semitas orientales en Europa y viven como semitas orientalistas en el Medio Oriente es algo que se olvida. Afirma sin titubeo que Europa y el Medio Oriente son lugares en donde el pueblo judío tuvo enormes dificultades para sobrevivir y dar testimonio a su fe. Las idas y venidas y las oscilaciones de lo abrámico en la obra de Derrida evidentemente pueden hacer muy poco para nivelar el terreno entre semitas orientales y semitas orientalistas. Aquí lo abrámico demuestra más claramente sus orígenes y funciones orientalistas, sin importar lo mucho que se esfuerce en inventar un linaje islámico para sí mismo. El despliegue de lo abrámico finalmente prueba a ser un acto liberal que quiere igualar a los poderosos y a los carentes de poder, al área orientalista, al semita que se fue al lado del orientalista y al semita que fue forzado a irse al lado del oriental. Derrida es explícito en este asunto. Otras tres escatologías mesiánicas nos dice movilizan en el Medio Oriente todas las fuerzas del mundo y el orden mundial entero en la despiadada guerra que están costeando una contra la otra directa o indirectamente. Lo abrámico es de hecho una noción antihistórica que pretende regresarnos al discurso sobre el antisemitismo del siglo XIX a principios del XX olvidando la difurcación sionista, como aquellos que insisten en que al considerar a Israel el antisemitismo es todo lo que se necesita recordar. Derrida declara que en el contexto de un apuro por parte de los poderes europeos por confesar y manifestar sus pecados coloniales y genocidas, que esta globalización de manifestaciones es por lo tanto impensable en su surgimiento inaugural sin lo que les pasó a los judíos de Europa en ese siglo y mucho menos separable del reconocimiento internacional del Estado de Israel. Una legitimación que yo interpretaría además como uno de los primeros momentos de esta manifestación de la mala conciencia de este mundo. Las razones sobre el apoyo internacional hacia Israel, que Derrida dice estar motivadas por la culpa y pasan desapercibidas frente a todas las teorías disponibles que han demostrado que fuera toda duda, que el apoyo internacional para el establecimiento Israel fue producto de razones geopolíticas que no involucraron sentido alguno la culpa del holocausto. Los estados árabes antes del plan de participación del 47 había propuesto las naciones unidas una resolución mediante la cual los países europeos y los estados unidos iban a recibir refugiados judíos del holocausto, los iban a recibir y que habían vivido en situaciones horribles. Todos los países que votaron por la partición de palestina una semana más tarde habían votado en contra de recibir a los refugiados. Esto les da una idea. Aquí no había culpa, no había ningún tipo de culpa. Hoy, como árabes, como musulmanes, los palestinos se han convertido en la quinta esencia de los semitas. Al olvidar el semitismo y el orientalismo y el sionismo, al instarnos a recordar sólo el antisemitismo, lo abrahámico, antepone nuevamente la afirmación de que el antisemitismo, más que el semitismo, es lo que se contrapone al semita, que el arianismo y el semitismo sólo puedan existir como parte del mismo discurso de la supremacía racial y religiosa europea, cosa que el abrahámico olvida bajo su propio riesgo. Demuestra que las cuestiones judías y palestinas nunca han sido otras más que la cuestionaria y semítica. La lección que Zahí quería confiar a la memoria palestina era, por lo tanto, simple. Olvidar el semitismo para olvidar a los semitas y siempre tenemos que recordarlos. Gracias. 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 Gracias.